¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su canal G-Prime. Mi nombre es Yuval. Ante todo, quisiera agradecer por la acogida y por las muestras de apoyo que se dio hacia mi primer programa de la emisión de la semana pasada. Bueno, y tal como se los prometí, en esta ocasión vamos a seguir ingriendo a los fanáticos de la consola Xbox. Así que en esta oportunidad vamos a enseñarles cómo hacer compras mediante la cuenta secundaria que se creó en la región argentina y enviarlas como regalo a nuestra cuenta principal. Bueno, esto es con la intención de poder apoyar a aquellas personas a quienes por algún motivo, ya sea porque colocaron más sus datos o ya sea porque hicieron demasiadas compras y la cuenta que tienen terminó bloqueándose para comprar, es que se va a realizar esta operación. Bueno, sin más que agregar, empezamos con el segundo programa. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya estamos en la pantalla principal o dashboard de la Xbox Series X y bueno, también se aplica para la Xbox One, para cualquiera de sus versiones. Bien, en este momento estamos en mi cuenta principal, la cual es distinta a la cuenta que creamos el otro día. Vamos a ingresar a la cuenta que creamos el otro día en la región argentina. Bien, ya está automáticamente puesta la contraseña. Bien, esta es la contraseña que se creó, PCAST1980. Entonces, lo que vamos a hacer es a proceder a realizar una compra. Bien, esta cuenta ya cuenta, valga la redundancia, esta cuenta ya cuenta con acceso al Game Pass como ustedes pueden observar. Bien, instalar dice directamente. Esta es la beta abierta del Battlefield. Bien, entonces vamos a ingresar a realizar la compra. Tenía planificado comprar el Alan Wake. Lamentablemente, entre el día de ayer y el día de hoy, el Alan Wake se ha triplicado de precio un poco más. Y así que tendré que escoger, para efectos de realizar, enseñarles a hacer las compras, usaremos otro juego. A ver, vamos a ver qué cosa podemos jugar. A ver, ofertas, vamos a ver qué tenemos en oferta. Juegos de cosecha, NASCAR, promoción, seguras para el juego. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, algo que esté más o menos económico. Para poder hacer la compra. ¿Qué tenemos por acá? Luego, Mortal Kombat, Discompa, Little Phil. En realidad, los juegos están bastante baratos. En este caso, estamos hablando de la región. Estamos en la región argentina, ya. Al estar en la región argentina, tenemos que ver que los precios son bastante económicos. Ya, en este caso, a ver, creo que vamos a escoger este juego. Estamos hablando del Mega Man Legacy Collection, que está aproximadamente 55.60 pesos. Que es un poco más de un dólar. Muy bien, un poco más de un dólar. O sea, aproximadamente 4 o 5 soles. Muy bien. A ver, vamos a ingresar. ¿Qué cosa incluye el Mega Man Legacy Collection? Pesa 398 megabytes. Parece que cuenta con todos los seis primeros juegos de... Ahí está. Los seis primeros juegos de la saga de Mega Man. Estamos hablando de la saga de Mega Man de Nintendo. Tal vez incluso tiene el de Super Nintendo. Pero creo que son los juegos de Nintendo. Muy bien. A ver, vamos a realizar esta compra. Vamos a hacer la compra del Mega Man Legacy Collection. Bien. Está con descuento el 60%. Bien. Lo primero que vamos a hacer aquí... Ah, perdón. No voy a comprar así. Voy a comprar como regalo. Claro, me había olvidado eso. Tengo que comprar como regalo. Entonces me voy aquí a la opción que dice comprar como regalo. Lo que voy a hacer aquí es hacer una compra y enviarlo a mi cuenta principal como regalo. Del cual me va a llegar al correo electrónico un código de regalo. Y con ese código de regalo yo voy a canjearlo desde mi cuenta principal para poder instalarlo en mi cuenta principal. Muy bien. Aquí vamos a poner esta opción. Aquí, ¿qué es lo que me está preguntando? ¿Elegir de la lista de amigos o elegir de un correo electrónico? Voy a elegir de un correo electrónico. Muy bien. Aquí voy a escribir... Cuando dice enviar a... Ese enviar a se refiere al correo electrónico de la persona a quien yo voy a enviar el correo. En este caso voy a poner el correo electrónico de mi cuenta principal. Bien, ya agregué el destinatario. Ahora voy a agregar un método de pago. En este caso voy a agregar una tarjeta de crédito. Lo que no les dije yo en el tutorial pasado fue que normalmente las compras tendrían que hacerse como una tarjeta de crédito. Jamás se ha hecho compra con tarjeta de débito. Sin embargo, algunos compañeros, algunos amigos conocidos que han intentado hacer compra con tarjeta de débito normalmente les arroja error. Así que hagan lo posible por conseguirse una tarjeta de crédito. Bueno, bajo su responsabilidad. Y utilizarla pues de forma responsable, valga la redundancia. Y con esa tarjeta hacer las compras. Bien. Es importante que la tarjeta de crédito tenga habilitada la opción para hacer compras desde el extranjero. Y para hacer compras en dólares. Bien. Compras en dólares y compras en el extranjero. Si no tiene habilitadas esas opciones no van a poder comprar y la tarjeta las va a seguir abajando error. Bien, ahora vamos a colocar los datos que indican aquí. Primero el nombre titular de la tarjeta. El nombre titular de la tarjeta es el nombre de la persona quien es la dueña de la tarjeta de crédito que están poniendo. Para mi caso yo estoy colocando una tarjeta del BBVA. Algunos compañeros usaban una tarjeta del Escocha Bank. Otro es una tarjeta del Interbank. Pero en mi caso estoy usando una tarjeta del BBVA. Y es una tarjeta de la cual nunca he tenido ningún tipo de problemas. Bien, ahora vamos a colocar el número de la tarjeta. La tarjeta de la tarjeta. ¡Suscríbete! Bien, ponemos la fecha que expira la tarjeta Esta información está escrita en el plástico de la tarjeta, no en la misma tarjeta de crédito No tendría por qué ser un dato que es difícil de conseguir El código de seguridad Y aquí lo que vamos a colocar es la dirección de la tarjeta de crédito A ver, aquí hay algo importante que no sé si se habrán percatado La tarjeta, una vez que yo realicé la compra del Game Pass Es importante, muy importante, que una vez que ustedes hagan una compra con la tarjeta Apenas hagan la compra, retiren la tarjeta de la consola Retiren la tarjeta de la cuenta ¿Por qué? Porque si mantienen la tarjeta en la cuenta Microsoft va a bloquearle las compras Hacen la compra y la retiran Repito, retiran la tarjeta Muy bien, retiran la tarjeta A mí ya me han bloqueado varias veces las compras Porque me he olvidado de retirar la tarjeta Ustedes hacen una compra y ¡zas! La retiran al momento Lo primero que hacen, incluso antes de canjear su juego Es retirar la tarjeta, bien No se olviden de eso, porque eso es muy importante Porque si no, les van a bloquear Bien, continuamos Acá vamos a poner la dirección que colocamos en el video anterior Si de repente no llegaron a ver el video anterior En la descripción voy a colocarles el enlace Para que puedan ver cómo se obtuvieron estos datos Bueno, la dirección en Argentina y todo eso Bien, estos datos ya están colocados Le doy guardar Esperamos unos segundos Listo, se guardó Muy bien Ahora, luego que se ha guardado Vamos a comprar como regalo Esperamos unos segundos Muy bien Esta ventana es la que nos indica Que la compra se ha realizado de manera satisfactoria Que dice en la pantalla Su regalo está en camino Y le damos entendido Ahora ¿Qué ocurre? Hasta hace unos meses Yo podía comprar como regalo Luego ingresar a mi cuenta principal Y en ese mismo instante canjearla Bien Ahora lamentablemente ya no se puede hacer eso O vamos a hacer la prueba Por eso se olvidó Vamos a hacer la prueba En caso que sea posible canjearla bien Si no vamos a tener que utilizar otro método Que también les voy a enseñar ahora Lo primero que se tiene que hacer ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es lo que les dije? Lo primero que tienen que hacer es retirar la tarjeta Ya compramos Muy bien Ahora vamos a retirar la tarjeta La tarjeta se retira desde cuenta Pago y facturación Por favor Así como les dije Esto es muy importante Siempre tienen que retirar la tarjeta Esperamos unos segundos más A que cargue Bien Aquí está mi tarjeta Vamos a quitar Quitar Repito Tienen que retirar su tarjeta Bien La tarjeta de la cuenta secundaria Perdón La opción de pago de la cuenta secundaria Debe quedar así limpia Sin tarjeta Bien Porque si no se los van a bloquear Repito nuevamente Se los estoy repitiendo varias veces Para que se les quede grabado La tarjeta Luego de utilizarla Se retira Bien Ahora sí Bueno Ahora vamos a ingresar A nuestra cuenta principal Que es esta Retrocedemos Y estamos logueados Con nuestra cuenta principal Vamos a revisar El correo electrónico A ver si nos ha llegado El código Muy bien Acá me indican No sé si se puede ver En la pantalla Tienes un regalo No me dice No sé si se puede ver A ver ahí Tienes un regalo Y me llegó el código El código del juego Bien Así debe llegar Desde el correo Entonces lo que vamos a hacer Entonces lo que vamos a hacer Es intentar Intentar Porque como les estaba indicando En los últimos meses Ya no se podía hacer Vamos a intentar Realizar el canje Del código Que nos ha llegado Directamente Desde mi cuenta Si no Tenemos otra opción Que se los voy a mostrar Si es que no funciona Le damos canjear Y aquí vamos a ingresar El código De 25 dígitos A ver bueno Vamos a verificar Vamos a verificar El código A ver si corresponde A ver Muy bien Vamos a verificar Si nos arroja error Para realizar el canje En este momento Vamos a enterarnos Código de comprobación Muy bien Este error Es el que le sale Prácticamente a todo el mundo En este momento Que es lo que dice Este código No se puede canjear Se compró En una región Diferente A la de tu cuenta Muy bien Y le dicen Oh que pena Y ahora He visto varios mensajes En el Facebook Y en algunos grupos En los que dicen Amigo disculpen Resulta que he comprado Como regalo Y me ha salido Me ha arrojado este error Como puedo hacer Bien La solución es sencilla Pero lamentablemente La solución no la vamos a poder hacer Desde la PC Aunque tengo entendido Que también hay una forma De hacerlo desde la PC Pero es un poco más engorrosa Yo les voy a enseñar Una forma de hacer el canje Pero mediante El teléfono celular Bien Eh ¿Cuál es el método? Ese método es mediante Una Una Un VPN O sea Vamos a instalar Una aplicación En nuestro celular Con Android No estoy seguro Si funciona también En un celular con iOS Un celular con Android Vamos a instalar Una aplicación de VPN Y vamos a loggearnos Como si estuviéramos Como si viviéramos En Argentina Y esa aplicación Lo que va a hacer Es asignar a nuestro teléfono Una IP De región Argentina Luego de eso Vamos a coger Ese mismo código Ese mismo código Y vamos a ingresar A una página web De la Microsoft En donde me permitan Colocar este mismo código Que yo acabo de colocar aquí Bien Luego de colocar el código Lo voy a canjear Y van a ver como funciona Bueno Entonces Vamos al teléfono Android Bien Esta es la pantalla Del celular Android En este Celular Android Lo primero que vamos a hacer Va a ser instalar Una aplicación En la que podamos Ingresar A una VPN En este caso La VPN Que yo les recomiendo Es la VPN O la VPN Que no se encuentra En la Play Store Si no se encuentra En una página La cual Les voy a dejar También en la descripción Del video Una vez que colocamos El nombre De la De la aplicación De la VPN Ingresamos Esperamos unos segundos A que cargue Y aquí La descargamos Muy bien Ya tenemos instalado La aplicación O la VPN Vamos a ingresar Aceptamos Y lo primero Que nos va a preguntar La aplicación Es A través De donde Quiero aplicar El VPN En este caso Yo estoy utilizando El navegador Google Chrome Y a través De Google Chrome Es que voy a aplicar También me está preguntando En que ciudad Quiero utilizar El VPN Voy a poner aquí Argentina Vamos a buscar En las opciones Aquí está Argentina Acepto Una vez que estamos En Argentina Lo que vamos a hacer Es Buscar el código Este es el código Que se nos fue enviado Y que me dice Que escribe el código En esta dirección De aquí Vamos a ingresar Esta dirección Me piden que Inicie sesión En la cuenta Es lo primero Que vamos a hacer En este momento Esperamos unos segundos Y en este campo Es donde yo voy a colocar El código De 25 dígitos De la compra Como regalo Que realicé Del Mega Man Legacy Collection Voy a pegar Esperamos unos segundos Siguiente Que dice aquí Que se está confirmando La compra El canje Mejor dicho Muy bien No sé si se puede ver bien ahí Según lo que indica En la pantalla Ya se ha realizado El canje Luego de realizar El canje Mediante la VPN En el celular Regresamos a la consola Para verificar Que el juego Ya pertenece A nuestro catálogo De juegos Bien Acabamos de iniciar La consola Y ahora vamos a verificar Que el juego Se encuentra Dentro de nuestro catálogo Ingresamos a Mis juegos y aplicaciones Ver todo Biblioteca completa Los juegos que posees Buscamos por aquí Y aquí está Y aquí está El Mega Man Legacy Collection Vamos con el botón A Y lo instalamos Regresamos Vemos como el juego se está Instalando Bien Eso sería todo Como han podido verificar El juego se ha comprado En la región argentina Se ha comprado Con la cuenta secundaria Se ha enviado Como regalo A mi cuenta Principal Se ha enviado Como regalo A mi cuenta principal Y Se ha podido Canjear También en la cuenta principal Y ahora el juego Que se fue comprado Con una cuenta En la región argentina Puedo utilizarlo En mi cuenta principal Esperamos que termine Descargarlo Porque no demora nada Bien Nuevamente ingresamos A la biblioteca Y vamos a ejecutar El juego ¿Dónde está? ¿Dónde lo mejor? Aquí está Iniciar Bien Bien Este es el Mega Man Legacy Collection Que fue comprado Con Una cuenta Secundaria Y se está Jugando con una cuenta Con mi cuenta primaria Principal A ver Vamos a ver Que tenemos aquí Tenemos el Mega Man 1 Pueden observar Aquí mi cuenta principal J Teleprime Mega Man 1 Tenemos el Mega Man 2 El Mega Man 3 El 4 El 5 Y el 6 A ver Vamos a Hacer un momento Bacer datos No sé Jugar Miren el Mega Man De Super De Nintendo Este es el Mega Man 1 Este es el Mega Man 1 El Mega Man clásico De los consoles De Nintendo Bueno Creo que eso sería todo Creo Creo que El día de hoy Aprendimos varias cosas Eso sería todo Con el programa de hoy Muchísimas gracias Por su atención Los escucho Los leo Para ver Que Algunas sugerencias Sobre que otro tipo De programas Podríamos hacer Tanto en las consolas Xbox Para la consola Playstation Para la consola Nintendo Como todos nosotros Sabemos Justo en estos días Han habido Varios eventos Importantes Se han lanzado al mercado Varios juegos nuevos Para el Game Pass Se han lanzado al mercado La Nintendo Switch Oled Se han lanzado al mercado El Far Cry 6 Para todas las plataformas Y el Metroid Red Para Nintendo Switch Vamos a ver si La próxima semana Hacemos un gameplay De Far Cry 6 Posiblemente Si es posible Que se puede hacer Y lo compartiré Con todos ustedes Eso sería todo Muchísimas gracias Por su atención Por favor Si les agradó El video Si les sirvió Quisiera que me regalen Un like Y que lo compartan Eso sería todo Por hoy Muchísimas gracias Por su atención Permiso